Ok, Heidi, vamos a la siguiente casa. ¡Oh, mira esa! Heidi, ¿qué pasa? Tiene arañas y la casa se ve muy espeluznante. Yo no iré a esa casa, pero me puedes conseguir unos caramelos, así que ten mi bolsa. Oh, Heidi, no seas tonta. No es tan espeluznante. Mira. ¿Ves? No es nada espeluznante. Solo son arañas. ¿Lo ves? ¡Vamos, Heidi, vamos! Por favor, ven, Heidi. ¡Vamos, tú puedes! Sí, muy bien. No, 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 no. Yo no iré a esa casa. Oh, Heidi, mira. Salí, entré, salí y entré. Es todo. ¿Lo ves? No pasó nada. Solo son arañitas. ¿Ves? Arañitas. Eso es todo. Vamos, Heidi, ven. No, no, las arañas me dan miedo y la casa es espeluznante. No quiero ir a esa casa. Tómate en mi bolsa y consígueme algunos dulces. Por favor. Ok, Heidi, tienes que ser valiente. Vamos, toma mi mano y cuenta hasta tres. Todo va a estar bien. ¿De acuerdo? Bueno, lo intentaré. Vamos, cierra los ojos. Cuenta hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Lo hiciste, Zidane! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Muy bien! Sal y entra. Sal y entra. Ahora vamos por dulces. Sí. Zidane, ¿por qué la puerta está abierta? Oh, ¿por qué estará abierta? ¡Un ladrón! ¡Y robó los caramelos! ¡Vamos! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Vuelve, ladrón! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Regresa! ¡No, huyas! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Regresa! ¡Lo tengo! ¡Oh, sí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Estoy usando mi poder! ¡Sí! ¡Lo tengo, Heidi! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oye, ¿por qué robaste los dulces? ¡Devuélvelo! ¡Devuélvelo! ¡Danos los dulces! ¡Heiden, revisa lo que tiene! ¡Ok, Zidane! ¡Se robó esta enorme paleta! ¡Wow! ¡Es una paleta de sandía! ¡Es gigante! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ey, my names! ¡Yo amo los de my names! ¡Ok! ¡Veamos qué más! ¡Un chocolate de Frankenstein! ¡Con caracelo! ¡Esto es muy genial! ¡Sí, es muy genial, Heidi! ¡Sí! ¡Lo pondré por aquí! ¡Bien! ¡Veamos qué más tiene! ¡Wow! ¡Son fideos de gomitas! ¡A mí me encantan los fideos y las gomitas! ¡Así que esto me encantará! ¡Ok! ¡Wow! ¡Es un balón de chocolate! ¡Wow! ¡Es muy genial! ¡Sí, lo es! ¡Ok, ladrón! ¡Te dejaremos ir! ¡Pero no te lleves nada que no sea tuyo! ¿Lo entiendes? ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡No soy un ladrón! ¡No soy un ladrón! ¡Es mi disfraz! ¡Estaba pidiendo dulce o truco! ¡Es mi disfraz! ¿Ven? ¡No soy un ladrón! ¿Qué? ¡Lo sentimos mucho! ¡Sí! ¡Te devolveremos tus dulces! ¡Sí, lo sentimos mucho! ¡Ven tus dulces! ¡Buen dulce o truco! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Oh! ¡Él no era un ladrón! ¡Solo estaba pidiendo dulces! ¡Sí! ¡Adiós, chicos! Espero hayan disfrutado de este video. No se olviden de dar un pulgar arriba. Compartir y suscribirse. ¡Adiós! ¡Vamos por dulce truco! ¡Sí! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!